Egan Bernal, quien el pasado domingo se coronó campeón del Giro de Italia, dio a conocer el día de hoy que recientemente se practicó la prueba para COVID-19 junto a su novia María Fernanda Gutiérrez como preparación para viajar a Colombia a compartir el título con el país. Pero esta visita se postergó hasta nueva orden debido a que la prueba dio positiva para ambos. Tras el triunfo de Egan, viajó a su residencia en Mónaco para tener unos días de descanso, desde donde programó su regreso a Colombia el 5 de junio. Debido al resultado de la prueba, Egan y María Fernanda se encuentran aislados en su casa en Mónaco y recuperándose con síntomas leves. Fuentes cercanas al ciclista revelaron que el cuadro que presentaron es de leve molestia general y no presenta ninguna complicación. Ante esta situación, Bernal suspendió su regreso al país y todas sus actividades públicas hasta tanto no se han dado de alta. Esto incluye todos los eventos, homenajes y actualmente su equipo de trabajo se encuentra coordinando para su regreso al país.